Hola mi gente de este canal, aquí les traigo otro hermoso lote, 8 mil metros cuadrados, esto queda a 700 metros de la entrada principal al municipio y es una entrada muy tranquila, muy sana, inclusive ahorita están haciendo otra parte de Placabuella aquí cerca, y pues la entrada queda mucho mejor, es un lote que queda en una muy buena vereda, queda en la parte superior del pueblo, buen clima, es muy agradable y tiene buena vista, buen metraje y buen precio, vamos a verlo, acompáñenme. Música Yolote, hay unas partes muy chéveres, esta parte de aquí encima es una de las planadas que tiene el lote, permite pues hacer ahí, puede ser una construcción bien chévere, de pronto un mirador, sí, mirador para qué, pues para este espectáculo. Aquí en la parte de abajo, que es toda esta parte de acá, aquí también podría ser una obra civil muy chévere, aquí podría ser la parte de la casa, también quedaría con un buen avistamiento, la vía es esa, de dónde está la moto, esa es la vía veredal, sí, eso es lo que compone la vía veredal, y hay otras cosas muy chéveres de este lote. Este lote tiene dos correntillas de agua, sí, una por cada lindero, y en la parte de abajo del lote, terminan en punta, estos dos, estas dos aguas, las dos aguas son limpias, son aguas sanas, son aguas que nacen muy cerca de acá, y que le pueden servir bastante a la persona que quiera este lote. Sí, una queda aquí abajo, ya voy a bajar a mostrarles. Queda por acá. Allá abajo queda, sí, ya les bajo y les muestro. Y la otra queda al lado de allá, que ahí que olinda con el vecino. Por aquí ya voy llegando a una de las correntillas de agua, que pues ayudan mucho, ¿no? El agua siempre bienvenida, genera mucha tranquilidad también, y son muy chéveres. Esta agua empata con la otra que baja por el otro lindero. Allí más adelante, esta cerca todavía no es el lindero, el lote sigue bajando. Pero ya vamos a, ya les voy a mostrar. Digamos que en este plan, si se decidiera hacer la vivienda, acá en esta parte de este plan, la parte de arriba pues también sirve para cualquier otra cosa, incluso el parqueadero de vehículos. Y esta parte de abajo que estamos viendo, también es del lote, lo que se ve limpio, puede servir bien sea para siembra de frutales, o para algún proyecto de pronto agropecuario que alguien pues desee implementar. Si, el agua viene. El primer agua viene por aquí, por este montecito. Ahí baja el lindero. Y por allá al frente, que ya voy en camino, baja la otra correntilla de agua, que actualmente pues las utilizan, digamos, en ganadería. Puesto que el lote se encuentra para la venta, entonces lo que hacen es utilizarlo para ganadería. Esto por aquí es un mini bosque muy bonito, pues caminando a verlo. Este es el lindero, que es el otro lindero de agua, que baja por el lote, y pues es muy chévere también. Esta es la parte de abajo del lote, que era la que yo indicaba de pronto para quizá frutales, en algún proyecto agrícola. Aquí abajo, allá arriba, donde está el pino, es la otra parte. Y aquí seguimos bajando, hasta encontrar aquí en esta parte, al lado de, detrás de este guayabo, donde se encuentran las dos correntillas de agua, y termina el lote. Ya les voy a mostrar. Aquí ya la parte final del lote, uno bajando, aquí viene una de las correntillas de agua, que hay acá, y aquí viene la otra. Si bien se puede observar que está gris el agua, eso es porque ha llovido demasiado todos estos días, entonces esta es sucia, mas no es contaminada. Son muy buenas aguas. Aquí les dejo este excelente lote, una belleza de lote, totalmente transitable, tranquilo, muy cerca, 700 metros de la principal, prácticamente en 4 minutos está uno acá, y en una excelente ubicación, una excelente vereda, que sirve demasiado. Es una extensión de tierra bastante grande, son 8 mil metros cuadrados, que pues de utilidad son bastante útiles, y pues son muy bonitos. Con gusto les comparto este lote, cualquier cosa, aquí queda mi número, me pueden llamar en cualquier momento, podemos venir a verlo, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.